Las playas y arrecifes de Cancún serán protegidas por una póliza de seguros contra huracanes de categoría 3, 4 y 5, que ha contratado el estado de Quintana Roo a través del fideicomiso para el manejo integrado de zona costera, el desarrollo social y la seguridad del estado de Quintana Roo. Según Reportur.mx, se trata de un seguro que permite contar con los fondos para una rápida recuperación de arrecifes y playas, reduciendo el impacto negativo en las personas, sus medios de vida y en el turismo. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el daño, por lo tanto, mayor será la compensación. Daño moderado de 100 nudos a menos de 130 igual 40% del pago máximo. Daño severo de 130 nudos a menos de 160 igual 80% del pago máximo. Y daño catastrófico con más de 160 nudos igual 100% del pago máximo. Las autoridades han explicado que es importante tener este seguro para reparar los daños causados a los arrecifes, ya que este puede ser muy costoso.